Somos un centro de belleza enfocado en atender público femenino y masculino en cuanto a cuidado de cabello y piel se refiere. Brindando día a día trato especial por parte de nuestros profesionales, acompañados de productos de calidad. Nos hemos ganado la confianza y excelente relación con nuestros clientes porque hacemos que su visita se convierta en un grato momento de relax y disfrute. Visítenos. Gracias.